¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video nuevo de Thaddle Artists Hoy voy a estar haciendo un videito un poco diferente Algo que no he hecho nunca en este canal Quiero hacer un boceto y que varios de mis amigos youtubers lo regagan a su estilo Me parece muy buen experimento Pero antes de contactarlo, lo primero que tenemos que hacer es un boceto Así que, ¡vamos allá! Y empezamos a dibujar Quiero hacer algo de mi estilo, algo que me identifique Por lo cual voy a dibujar un Air Force de perfil, que es mi pose favorita Le vamos a hacer un chivito como de costumbre El pelo largo y suelto En mi mundo de fantasía no puede faltar una mariposa A este le dice una barriguita Y en la parte de atrás le estoy poniendo algo que puede ser un escudo o una mochila Como lo interprete cada cual ¡Oh! Y gente, ya tenemos el boceto Ahí me pueden dejar dicho qué les pareció Quise hacer algo que me represente a mí Y ya saben que esto es muy mi estilo Así que ha llegado el momento de contactar a mis amigos a ver si aceptan este Porque ese es otro, a lo mejor no quieren hacerlo Después de unos mensajes Harold tiene los participantes Número 1 Bienvenidos al canal de Artemaster Artemaster es muy buen youtuber y muy buen artista Lo mismo te hace un anime espectacular o te hace una escultura Te hace cualquier cosa Es muy trabajador, muy constante en Youtube por muchos años Es de los primeros youtubers dibujantes que hay Y ya somos muy amigos Nos hemos visto en España Hemos grabado videos juntos Ha venido hasta mi casa para darme una sorpresa Así que Artemaster sin duda Tiene que estar Número 2 ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame On Miquel también es un youtuber de los viejos Que cuando yo lo conocí dibujaba animes Espectaculares también Ahora está súper enfocado haciendo videos con plastilina Que lo que hace con plastilina es una brutalidad Cuando hice mi video con las plastilinas de Minecraft Le pedí algunos consejos, me ayudó y me dio algunos tips importantes Así que a Miquel también lo contacté porque quiero que participe Número 3 Larry, ¿saben cómo lo conocí? Es un suscriptor Un suscriptor de los viejos, viejos, viejos míos Que siempre está ahí Siempre te dejo un comentario Me aprendí su nombre Cuando hacía directo siempre pasaba Siempre saludaba Ahora también hace Youtube Hace muchos shorts En TikTok hace TikTok Lo hace increíble Estoy orgulloso de él Así que Larry lo tenía que invitar Número 4 Que es la que hay gente Espero que todos estén bien Y aquí estamos de nuevo con otro dibujo Radar, chicos Es otro que era suscriptor mío Cuando yo estaba en mis inicios Me hizo una caricatura que a mí me encantó Y poco a poco fue creciendo en Youtube Y hace unas caricaturas espectaculares Es lo que necesita Son segundos Para sacarte una caricatura muy pro Siempre lo he mirado mucho Así que yo lo quise invitar Ahora está enfocado haciendo tatuajes Que hace unos tatuajes increíbles Pero que te quedas loco Así que le dije a mi pana Te tengo una videollamada que hacer Número 5 Que vuelva a hacer Espero que todos estén bien Bienvenidos a un nuevo video Alensei Cubano igual que yo Y es un dibujante Pero brutal Brutal Es que dibuja mucho Y esa es la clave para mejorar en el dibujo Alensei en un día Te hace 3-4 dibujos Va en la guagua Te hace un dibujo Estás sentado en el baño Te hace un dibujo Siempre está dibujando Y es buenísimo Ahora también está enfocado en los tatuajes Que no sé qué está pasando Todo el mundo está haciendo tatuajes Ya tiene su estudio Y hace unos tatuajes increíbles Alensei también lo conocí en persona También me prestó su abrigo Y me enseñó un poco Zurich La ciudad donde vive La gente aquí tremendo fripa Hay que ir saltando Para tener el cuerpo caliente Así que le dije Bro necesito hacerte una videollamada Ya que tenemos 5 invitados Vamos a hablar con ellos ¿Qué tal estás bro? ¿Qué tal Harold? ¿Cómo estamos? De lo mejor amigo Harold Qué vuelta hermano Qué vuelta Qué la que hay gente Saludos Después de unos saludos Llegó el momento de explicarles De qué va este video Esto consiste en lo siguiente Y es rehacer un boceto mismo Y creo yo que cada uno Lo va a hacer a su estilo diferente Por eso he hecho un boceto Bien, bien básico ¿Ok? Ahorita es algo súper producido ¿Estás preparado para ver el boceto? Estoy preparado 100% De una, de una Qué nervios Ahí va Ahí va Me llegó Qué miedo A ver Bueno Vale, vale, vale Es un elfo de estos tuyos La pusiste difícil Porque se ve muy bien De verdad Uf Está duro Ay madre mía Dice que esto no es Producido Pero imagínense O sea Está muy pro Imagínense A ver Qué me voy a poder inventar Para completar este dibujo Pensé que iba a ser un reto De hago unos garabatos Y pues Lo que sea Me va a salir bien A ver Qué tú ves Qué tú ves Veo Veo Muy Muy el estilo Harold Veo que tiene también aquí Un anillito en la oreja El típico aquí La barbilla Que siempre se los pone Pues veo El estilo de dibujo Que le gusta mucho a Harold Aquí veo un elfo Estilo tuyo De los duendes El elfo Brutal de la serie Que tú haces Con las mariposas Es que ya me lo imagino Pues Te deseo mucha suerte Y estoy loco Por ver tu trabajo Vamos a darle Vamos con todo Voy a dibujar ya Ya está Ahora lo que queda es esperar Que me manden los dibujos terminados No sé cuánto esto va a tardar Y ya tengo los dibujos chicos Voy a ir revisando por orden Que me lo envían El primero que vamos a ver Es el tema Dios Estoy muy nervioso A ver qué hace Ok Aquí está Oh Dios Hermano Qué me estás diciendo Ustedes están viendo esto Está brutal Pero Alejandro hizo esto Hermano Como diría el tema Te estoy flipando La mochila como me gusta Bro Y le hizo la barriga Me encanta como lo hizo Hermano Qué lindo está Los colores lindísimos La chaqueta que le hizo Me gusta mucho Tú sabes la sensación que me da Que es un poco un elfo Mezclado con un hobby Del señor de los anillos Me recuerda a Bilbo Bilbo Bolson El tío de Frodo Mezclado con un elfo Es una locura Está brutal La mariposa Los árboles que le hizo detrás Hizo varias maripositas Pero esta parte del sombreado De esta parte de la ropa Que hace las luces amarillas Y las sombras con morado Está brutal La mochila también Como la hizo y todo Yo creo que estas luces aquí Más claras la hizo Con algún lápiz a lo mejor Un lápiz de color Puede ser Puede ser que tocó cositas Con lápices de color Me encantó Me encantó Me encantó Lo que hizo Artemaster chicos Está increíble No me pasaba por la cabeza Algo así Voy a hacer yo creo Un mural o algo Con los dibujos de estos cracks ¿Y ustedes qué les pareció? Déjenlo dicho en los comentarios El próximo que terminó Me envió el dibujo ya Fue Alensei Cubas Fue el segundo en terminando Vamos a ver Qué hizo Alensei chicos Bien ya lo tenemos aquí Lo abro Yes Estilo tatuaje Estilo tatuaje Con las líneas ahí Super marcadas Brutal hermano Alensei haciendo un enfo Y el arete Yo se lo hice así Espérate A ver A ver A ver Sí 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 Yo le había hecho igual el arete Como unas bolitas Claro le hizo detalles Son como ojos Lo que le hizo ahí Las líneas de Alensei Son una cosa Que es una locura Ya les digo Esto es de la práctica De dibujar bastante Tiene unas líneas Una soltura en la línea Increíble Este hombre Por aquí le metió Como unas trenzas Como parece Como un cordel Una soga Con unos cascabeles Está brutal Tú lo ves Tú lo ves Por las líneas Y tal Y tú sabes Que es Alensei Me lo tatuaría Me lo tatúo Chicos Y Alensei me dijo Cuando quieras Pasa por aquí Y te tatuamos Es muy Mi estilo Con el estilo Alensei mezclado Este Está brutal Me encanta Alensei Muchísimas gracias Por participar Buenísimo chicos Trabajo Alopi Grafito Muy Alensei Que le encanta El grafito Muy dibujante Vamos para el próximo El próximo Que me lo envió Fue Trada Trada Art Vamos a ver Que hizo Trada Dios Es que es muy Hermes Muy caricatura Yo se los dije A ellos Que podían hacer Lo que quisieran Que podían cambiar La perspectiva La forma Que simplemente Cogieran el concepto De mi boceto Y Trada lo hizo así Trada viró Le puso el rostro Como tres cuartos ¿No? Tú sabes A qué me recuerda El estilo de esta caricatura A la película de Hércules La película de Hércules Es de Disney ¿No? Tiene una onda así Me gusta el color Que le puso en la piel A su piscina Un azulito Así Un azulito Verdosito Así piscinoso El pelo azul Él sabe que esos colores Me gustan Mariposas rosas La combinación Rosa y azul A mí me gusta mucho A ver Me puso hasta varias tomas Del dibujo Ahí está Qué brutal Qué lindo Está muy bonito Yo creo que de verdad Voy a hacer un muralito Con los dibujos De esta gente Próximo participante Que me entregó Fue Larry Art Ok Vamos a ver Qué hizo Larry ¡Bum! Y aquí tenemos Lo de Larry Lo hizo con lápices De colores Yo creo que lo intentó Hacer bastante Como lo haría yo 100% de perfil Coloreado Con lápices De colores Así que esta parte Aquí De las hojas Que le puso En el pelo Se lo inventó También El arete También es cosa De él El chivito Más cortico Que crack Larry Un aplauso Para Larry Hubiera estado Cool Larry Que hubieras hecho Un 4 estilos Con esta idea Y nos va quedando Por ver Solo un dibujo El de Dibújame un A ver Qué nos hizo Nuestro querido Crack Dibújame un Me comentó Que le hubiera gustado Hacerlo en plastilina Lo que claro Iba a llevar Muchísimo más tiempo Pero a lo mejor No sé Para un futuro Me dijo Que lo iba a hacer En digital Así que me gusta La idea Porque así Vemos también Algo en digital ¡Bum! ¡Dios! Ok, ok, ok Muy anime Mira como también Igual que este máster Bro, esta gente Se pusieron de acuerdo Como igual que este máster Le puso La ropa verde Él si no le hizo La barriga El fondo Muy anime ¿No? Está brutal El fondo Lo de la mano También se lo Se lo ideó Él Está brutal El arete Como lo hizo La oreja Me gustó mucho La oreja Que hizo Mikel El pelo largo Está muy bueno Está brutal Chicos Está brutal Todos me han encantado Pero yo no sabía Que Mikel Le daba tan duro Al dibujo digital Lo hace muy bien Desde aquí Mandarle un abrazo A todos ustedes Mis amigos dibujantes Los llevo aquí En el corazón Me ha encantado Porque ha sido un regalo Lo que me han hecho Y nada Ustedes gente Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Si no lo estás Déjame tu comentario De que te pareció Este video Y nos vemos En la próxima Amigos ¡Chao!